Visitamos Lidl, sí, a estas horas de la noche y mirad, cositas de bazar como este juego de madera que trae varios en uno. Mirad que chulo. Se ve el ajedrez, las damas, luego juegos de mesa como estos a $26.99. Puzzles 3D. Ahí veis el puente de Londres, más cositas por aquí, fijaos, $5.99. Esto para los coches, que chulo. Y puzles de los normales. Estos otros circuitos, a $1.99. Más por aquí, garaje $49.99, es enorme. Mirad que chuli. También a $1.99. Coches, ahí los veis, tuning cars. Cosas de arqueología, mirad que gracioso. Juegos como el 4 en raya. El quién es quién. Más puzles de estos magnéticos, a mí me encantan. $14.99. También a $21.99. Mirad que chulada este coche, ¿verdad? Y también, mirad, Fashion Niles. Libros. Más cositas. Libros también por aquí. Educativos. Puzzles. Me encanta esta cosita de madera. Más juegos. Ahí veis con plastilina. A $7.99. La diana. Es ahí a $29.99. Las piezas de construcción de toda la vida, $9.99. Prismáticos. A $14.99. Y el set de telescopio y microscopio a $39.99. Ahí lo veis los dos. También monopatín. A $22.99. Los de toda la vida. Y peluches. Estos con sonido. Estos son a $19.99. Los clásicos muñequitos de figuras de granja. Ahí veis. Las nazis. A $17.99. Esto es otro pelucha. $5.99. Ahí veis. Qué graciosa la muñeca bebé. Y a mí lo que más me gustó. La mochila. En forma de pieza de Lego. Así que nada. Un saludo.